Esta semana, en Huellas. Un documental que nos llegará al corazón. Un relato que conmoverá a quienes lo vean. Imágenes que emocionan, incluso, a los realizadores del producto. Te mueres solo, porque ya nadie te visita. No se pierda esta semana en Huellas, el Jardín del Olvido, por la señal de UCSG Televisión, su canal universitario.